Rusia es uno de los principales proveedores de fertilizantes y de trigo del mundo, y al no poder suministrarlos, el precio de los alimentos se disparó meses después de la invasión a Ucrania. Latinoamérica sintió ese impacto. El 40% del trigo que se produce en el mundo se produce entre las estepas ucranianas y rusas, y el bloqueo de los puertos y la destrucción de la infraestructura ucraniana ha afectado la exportación. El impacto fue más por los fertilizantes, porque sí dependemos tremendamente de la producción de fertilizantes rusas. El panorama también representa una oportunidad para la región. Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina son una fuente estratégica de alimentos, y además el hecho de que estemos en el hemisferio occidental nos está poniendo en una circunstancia bastante atractiva en el mediano y largo plazo. Pero la oportunidad que tiene Latinoamérica de ofrecer recursos como petróleo, metales y minerales a las economías que se ven más salpicadas por la guerra no se ha aprovechado lo suficiente, en opinión del economista José González. El problema es que no hemos invertido en infraestructura, en términos de minería, de lo que se llama refinación. Seguimos siendo exportadores de lo que se llaman concentrados finos. En el ámbito político, la mayoría de los gobiernos de América Latina han preferido mantenerse distantes del conflicto, a excepción de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que le han dado un espaldarazo a Rusia. Brasil, Argentina, Colombia y México se niegan a enviar armas a Ucrania. Mientras, a comienzos de año, el presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, se ofreció a buscar una solución negociada a la guerra. La situación de Brasil es distinta. La situación de Brasil es porque pertenece a un bloque donde Rusia lidera ese bloque, al igual que el propio Brasil. El bloque de los BRICS, de las potencias emergentes, que en conjunto buscan trascender en la geopolítica internacional. Sin embargo, hay un factor que, según el politólogo Jonathan Benavides, los mandatarios de la región no pueden dejar de lado. Está de por medio el elemento nuclear. Eso nos afecta a todos a nivel global en el planeta. Rusia tiene el mayor arsenal de ojivas nucleares en el planeta. Específicamente, Rusia almacena unas 6.000 ojivas nucleares, según cálculos de la Federación de Científicos Estadounidenses. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.